Felicitaciones a los tres ganadores del Premio a la Eficiencia en el Uso del Agua 2024 de Santa Rosa Water por sus destacados esfuerzos para aumentar la eficiencia del agua en sus hogares, comunidades y negocios. Los ganadores de los premios de este año son Alan Sef, quien transformó mil pies cuadrados de césped en su jardín delantero incorporando elementos para aguas pluviales, plantas de bajo consumo de agua y mejorando sus controladores de riego. Sus acciones ahorrarán más de 18 mil galones de agua al año. Impresionado con los resultados, instaló un segundo jardín de lluvia en su patio trasero ayudando a reducir la erosión y las inundaciones mientras recargaba nuestros acuíferos. Bourbon Housing participó en nuestro programa de instalación directa para reemplazar casi 600 inodoros de alto uso con modelos de alta eficiencia junto con cabezales de ducha y aeradores de grifos eficientes. Ahorrando más de 900 mil galones de agua en total para nuestra comunidad. Fontaine Group Dentistry, propiedad del Dr. Irlec, reemplazó 1,500 pies cuadrados de césped mediante láminas de mantillo con coloridas suculentas, un nuevo controlador de riego basado en el clima y 220 galones de almacenamiento de agua de lluvia. Ahorrando más de 64 mil galones de agua al año solo en el paisaje. Además, en la oficina actualizaron su aspiradora de líquidos para procedimientos por un sistema seco que no requiere agua para correr, utilizando el reembolso de reducción sostenida de Santa Rosa Water, reduciendo su uso de agua en más del 70%. Gracias a nuestros ganadores del Premio a la Eficiencia en el Uso del Agua 2024 por lograr ahorros de agua excepcionales.